le vamos a mostrar cómo hacer agua alcalina ahora para este calor necesitamos estar bien hidratados siempre que vamos para deporte podemos llevarla tener en la nevera una jara preparada una botellita una emergencia lo que tenemos solamente es que echarle limón en primer lugar limón le echamos pepino para que el pepino no hidrate del calor le podemos echar hierbabuena que le da sabor y aroma le podemos echar menta esos son los componentes que lleva cada botella la jarra la podemos preparar para tenerla en nuestra nevera le echamos el pepino la menta la hierbabuena y para preparar un chupi como le digamos aquí le vamos a echar ese para llevarlo para la escuela si vamos de deporte salgamos por ahí nos llevamos un chupi preparado ahí tiene pepino limón le echamos una ramita de menta que eso le da un buen sabor y hierbabuena las hierbabuenas se encuentran en los mercados se encuentran en el super usted puede tener una matica se prenden fácilmente son cosas que usted puede tener a sembrar en su patio el limón es fácil de conseguir en todas partes se da es una planta tropical la cual se puede tener hasta en maceta yo tengo hasta en maceta limón estos limón son de nuestra finca el pepino uno puede sembrar en su casa comprarlo la menta se puede sembrar en su casa y la hierbabuena es decir que usted va a preparar su agua la va a tener entre la nevera usted va a salir con este calor va de deporte usted se lleva una botella preparada y va tomando se le acaba el agua por la calle compra una botella fría y la hecha dentro de su preparado para usted estar hidratado porque muchas personas ahora le están dando infarto por el calor tenemos que mantenernos hidratados donde quiera que vamos llevarnos una botellita a los niños le podemos preparar para que lleven al colegio para si van de deporte nos la podemos llevar donde quiera ahí tiene su agüita alcalina la cual le va a purificar la sangre lo va a mantener estable en forma usted se va a sentir fresco donde quiera que usted vaya no se le olvide llevarse una botellita para poder preparar y echarle otra botellita encima si anda fuera de la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!